¿Se ha llamado a su visita a esta institución educativa o es a raíz de lo que ha manifestado el congresista Elan Belgar? Usted recién ha llegado a esta institución. En honor a la verdad lo podrá decir la señorita directora, ha presentado oficios a la UGEL, se te habla con base y fundamentos, como el expediente 14.067 por un profesor de matemática y tenía que visitarse en algún momento, no sólo por mi persona sino por los especialistas. Ya los especialistas estuvieron acá llenando unas fichas, ya llevaron la información, se está tabulando, se está informando día por día a la dirección regional de educación que es nuestro superior despacho. Los problemas del estadio ya nos ha hecho con expedientes 14.85, todo ello 21.034, todo al consejo que ha mandado. Con esta documentación la UGEL tenía que hacerse presente muy aparte de estas circunstancias por las que nos encontramos acá. ¿De qué manera se van a solucionar los problemas, al menos en esta institución, director? Bueno, por lo que vemos, estimados periodistas, lo primero, sobre el acto que me comprometo, es que estos caños sean repuestos. Sí, muy aparte, la reunión que tengamos con el señor alcalde en la semana venidera, que como repito, se va a cristalizar a través de la oficina de imagen con el tiempo que él tenga disponible, ese es un punto. Las calaminas del techo de los baños. El otro punto, el otro punto por ahí, ya la señorita directora nos tiene una información, me gustaría que se lo hagan en su momento. ¿Cómo va a ser? Nosotros con caños vamos a traer más material, ¿no? De la limpieza, los water para mayor limpieza, exclusivo para Santa María, ¿no? Desde aquí, nosotros también vamos a traerle otro tipo de material, como son escobas, de ello, vamos a traer nuevamente con carácter de suma urgencia. ¿El apoyo con su tanque que se encuentra malogrado? Justamente, el tanque que está malogrado va a ser tarea de conversarlo en equipo, en esa apreciada reunión que estoy mencionando, con el señor alcalde del distrito de Santa María, porque educación es un trabajo compartido. Recordemos, si las posibilidades no las tiene la UGEL, porque viene muy poco y no está presupuestado ello, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno, como el mismo congresista lo decía, no solo es que el gobierno lo haga, no solo el consejo provincial, para lo que le compete, sus áreas, sus colegios, los consejos distritales, los municipios, también tienen que participar. Y ahí estamos, señores. Si el gobierno central le ha quitado el dinero a los colegios, a cerca de 400, ¿el Armergal no debería presentar un proyecto para que esto se restituya a los colegios? Bueno, mi respeto al señor congresista, que no he tenido la oportunidad en sus constantes visitas, que según me entero por la prensa, tiene por acá, y esta fue la más que tomé cartas en asuntos. Me parece que ellos, como congresistas, realmente deben hacer un proyecto también, seguramente lo deben estar montando ese proyecto, porque ya son varias veces que encuentran estos tipos de deficiencias en algunas de las nueve provincias. Entonces, me parece que ya hay para que salga un proyecto a su pregunta interesantísima. Por cierto, que ya deben hacer entonces, pues, que esta es la realidad, y sobre la marcha, hasta con un crédito suplementario, diría yo, el Ministerio de Educación ha tenido que enviar a como va el año, un presupuesto o un dinero para las instituciones de las quejas que lleven nuestras dignas autoridades, los congresistas o la autoridad del ministerio mismo, que vienen a visitar y nos dan sugerencias, nos dicen, hagan tal cosa, porque ya el gobierno regional, que lo menciono en cada momento, porque desde acá fortalecemos a nuestro gobierno regional, ha hecho lo que ha podido, y seguirá siendo lo que puede, pero esto no es mínimo, es amplio, es macro, tiene que ver Economía y Finanzas, Gobierno Central, Ministerio de Educación. ¡Gracias!